hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira como tengo aquí las paritas que ya están casi todas echadas o todas están casi poniendo haciendo nido en fin esto va de fábula le acabo ya la comida esto un gran vídeo mira que estoy apuntando todos los huevos que ponen diario como siempre llevo mi orden menos las nodrizas que ya explicaré que voy a hacer con los huevos las nodrizas esto un pedazo de vídeo insecticida casero ecológico natural y el más barato de los más baratos que voy a ver yo por ejemplo estoy utilizando productos ya lo sabéis yo estoy utilizando los productos estos natural productos natural por ejemplo estoy utilizando este año lo ve que está por aquí lo menos que me quita el olor absorbe la humedad lo hacen todos el callo agua o 26 os voy a enseñar a hacer un insecticida casero que vale para las plantas vales para todos vale para absolutamente todo mira que lo que necesitamos agua bicarbonato sódico bicarbonato y un y un pulverizado esto están todos los lados del planeta tierra se puede encontrar bicarbonato sódico además si no sabéis que esto es de lo que dice me duele la barriga me tomo un poquito de bicarbonato puesto es más barato imposible esto se encuentra en todos los lugares del planeta tierra creo yo creo porque no lo sé yo pero es una cosa que es fácil barata y valen a imen nada vamos a tomar un kilo vamos a colgar pues nos desquenéis mirad cómo lo hacemos mirad un litro de agua pues le echamos 5 le echamos 5 cucharadas soperas me he colgado otra vez esta vez no vamos a ver mirad cinco cucharadas soperas un litro de agua 1 que tampoco tiene que estar hasta arriba 2 3 4 5 vale vale vamos de a esto que se disuelva con teoría que con el móvil me cuesta mucho se tiene que quedar disuelto completamente que no quede nada lo veo está ya todo ahí hecho lo ve mirad eso aquí pero vamos aquí porque vaya que se me rame a un pulverizador que esté limpio porque yo lo reciclo entonces si tenéis insectos o tenéis piojillos pues me estoy preguntando mucho y voy a poner un poquito también cositas naturales que es que son cositas que van poquito a poco lo voy aprendiendo haciendo probando y van que esto es natural barato para ayudar a todo el mundo mirad vamos a sacar la primera gota tranquilamente le puedo ir a por todos lados mirad por todos lados las paras poniendo ahí mirad por todos lados la poderidad a los insecticidas mirad por todos lados la poderidad del aviario eh que hace esto porque que te coge mata los insectos vienes viene como preventivo y lo mata absolutamente todos mirad que tenemos los gorriones que está le podéis dar tranquilamente que esto no es tóxico no es malo todo lo contrario otra forma de utilizar el bicarbonato sódico nido vamos aquí los nidos esto es para intentar ayudar a todo el mundo que se pueda que haría yo para que se quede bien impregnado yo directamente le imaginaros que esto es agua dale con agua un poquito bicarbonato mirad ahí porque esto que es lo que hace que hace la que mata sobre todo los ácaros mata las membranas mirad mirad ahí a veces queda un polvillo mirad es un polvillo que le sobra pero mirad esto está ahora mismo con bicarbonato otra función que podía hacer el bicarbonato para que no entre ni los pillados como preventivos como curativos obviamente no vamos a poner que es un remedio casero casero vamos a poner vamos a decir las cosas como son porque me gusta decir la verdad antes de que pase cualquier cosa cogemos bicarbonato a la bandeja y le metemos por debajo de la bandeja por ejemplo nos venimos a este lado y le damos por aquí yo veo no una tirilla y esto no hace de que escogéis de preventivo esto huele y esto es lo que hace si viene a que lo que sea no los previene y algunos no los mata vale bicarbonato sódico señores lo más barato del mundo un insecticida natural os voy a colgar porque me están llamando un saludo y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi virtud espero que estéis ahí espero que estéis bien y hasta luego los canarios los canarios Gracias por ver el video.